Trump dice que hay muchas posibilidades de resolver el conflicto árabe-israelí, pero no da detalles. En apenas unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo dos valoraciones diametralmente opuestas del conflicto israelí-palestino. Trump pasó de considerar la situación entre Israel y Palestina de acaso el acuerdo más difícil de conseguir a declarar que debemos tratar de encontrar una solución. ¿Acaso no es tan difícil como la gente ha creído durante los años? Trump, sin embargo, añadió que necesitamos que las dos partes lo quieran, y no dio detalles sobre futuras negociaciones o planes de paz. El presidente de Estados Unidos hizo esas declaraciones durante su reunión con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de visita oficial en la Casa Blanca, que fue más modesto en sus ambiciones. Tenemos esperanza, se limitó a decir el líder palestino.